Londres es una de las grandes capitales del mundo. Su flujo turístico es altísimo en cualquier momento del año. Pero si hablamos de atracciones en la capital del Reino Unido, el London Eye no pasa desapercibido. Ubicado en el South Bank del río Tamesis, frente a la abadía de Westminster, esta noria de 135 metros fue inaugurada en marzo del 2000 y se convirtió en uno de los polos turísticos más importantes de la ciudad. 32 cabinas de 8 metros cada una posee la estructura, pensada para que no se sienta movimiento alguno los casi 30 minutos que dura la totalidad del paseo. Mientras disfrutamos las imágenes del recorrido, les cuento sobre los valores y algunas alternativas que se pueden tener al momento de comprar los tickets. Les recomiendo comprar las entradas por internet, ya que los precios son más económicos que en el lugar. Para que tengas una referencia, 30 dólares es el valor más bajo de los tickets. Si los vas a comprar en el lugar, el precio sube a casi 47. Sí, no es barato, pero estás en Londres. El denominado pase rápido logra poder esquivar las largas colas que se forman durante la jornada para poder subir a la cápsula. Pero su valor, ya por internet, se acerca a los 45 dólares. Cerca de 38 dólares cuesta el pase noche y día para poder disfrutar dos veces del London Eye en dos momentos distintos de la jornada y poder captar imágenes diurnas y nocturnas. 37 dólares sale tener un guía que nos explique cada rincón del recorrido y su historia. Si el romance es lo tuyo, también se puede optar por la opción de la cápsula de Cupido, que por 550 dólares podés viajar solo con tu enamorada. Londres es un verdadero abanico de posibilidades a la hora de experimentar una visita, pero sin dudas el London Eye llegó para brindar la oportunidad de contemplar su belleza desde todas las alturas.